Hoy vamos a ir a Machu Picchu ¿Se pueden montar estos guanacos? No Luego porque odian a los mexicanos Luego llegamos a faltar las reglas Yo ya las sé entrenar para que volteen a la foto Voltean a ver que viene, que viene ¡Foto! Mi llamada Así estaba la ciudad de Machu Picchu Cubierta de vegetación ¡Machu Picchu! Machu Picchu Poco emocionados de que van a Machu Picchu Millenials Por alguna extraña razón, no sé bien cuál es Hay dos lugares que siempre he querido conocer en mi vida Uno es Australia Y el otro es Machu Picchu Hoy vamos a ir a Machu Picchu La verdad me da mucha emoción Tengo muchas expectativas Siento que hasta regresaré acá con sabiduría Inca ¿Cómo ves tú, Julio? Estoy igual que tú Y también tengo ganas de ir a Australia Pero también siempre quiero ir a Machu Picchu ¿Por qué querías conocer Machu Picchu? Porque tengo muchas ganas de ver los vestigios de la civilización Inca Y además de ir que en algunos años Machu Picchu ya va a estar cerrado para el turista O sea, para que camines ahí Porque se está dañando Bueno, para llegar a Machu Picchu De donde estamos, que es Cusco Hay que tomar un tren Y también, que nosotros, pues mamonamente escogimos uno de los más mamones O sea, ya no fue así como que vámonos en mula Este tren tarda 4 horas en llegar Bueno, hay varias formas realmente Hay otra estación que se llama Ollantaytambo Y puedes llegar ahí Y de ahí, las personas que quieren ver el amanecer en Machu Picchu Se quedan en la noche Y a las 4 de la mañana del día siguiente salen Porque ya de ahí están como a media hora A Machu Picchu Nosotros como no tenemos tantos días Decidimos hacer todo Machu Picchu un solo día Entonces tomas el tren desde aquí de Cusco Hasta otra estación que se llama Aguascalientes Y de ahí Hay un bus Media hora más o caminando Esa es una forma, lo puedes hacer en bus Lo puedes hacer en coche privado Lo puedes hacer en trekking, o sea, caminándote todo De Cusco a Machu Picchu Nosotros vamos en tren Y luego en camión Vamos a Machu Picchu de señores, no? Ella va corriendo a Machu Picchu Venga, nos vemos allá ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hola, buenos días ¡Ah! ¡30 y 31! Si está chingón, eh ¿Qué dices? Ya dilo Que los de nuestra jefe de viaje Son muy simpáticos Además no muy inteligentes Ve como nos pusieron así Creo que queríamos estar Bueno igual y se vieron tan chidos Que saben que si lo ponían así Nadie va a ocupar estos dos Ahorita hay que preguntar a ver si alguien nos come Bueno vamos a partir La salida de Cusco Es entre las montañas Y es muy para arriba Entonces va cambiando de vías el tren O sea como que llega hasta un lugar Acaba esa vía y va a otra Por eso vamos como hacia adelante y hacia atrás Está chingón eh Yo la verdad es que siempre en los viajes Aunque sea de 10 minutos me jeteo Tengo el chip de jetearme En cualquier camión, pecero, tren, avión En bicicleta me duermo Pero hoy creo que ha valido la pena Permanecer despierto Chilcano Un coctel refrescante y delicioso Preparado con nuestro pisco truano Chingerell y zumo de limón No solo refrescará tu día entero Esta bebida está cabrón ¡Veje ainar! ¡Dre byleme la transformación! ¡Veje a hacer la Eyes! ¡Veje a darle a la Nave! al parecer hemos llegado Machu Picchu Nice ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos con tanta ropa de frío que traíamos? O sea, ya que uno llega a Machu Picchu Pueblo, está caminando Como a dos horas y media de Machu Picchu zona arqueológica O en un camión, hay que hacer una cola Que no sé cuánto dure Porque somos los últimos de la cola Pero sí se ve De una media hora Aprox Voy a recordar esto 1, 2, 3 ¡Machu Picchu! Muchos veis poco emocionados De que van a Machu Picchu Se ve que es la quinta vez que vienen a Machu Picchu Millenials, babosos Preferirían estar conociendo la casa de Kim Kardashian Que la casa de los Incas Incardashan 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 Se aproxima Night's Peak Estoy emocionado Conozcan el baño de Machu Picchu Te doy el sol completo Acá Machu Picchu tiene reglas ¿Cuáles son las reglas de Machu Picchu? No pueden saltar No pueden cruzar la cuerda No pueden fumar ¿Ya? No pueden comer ¿Por qué? ¿Por qué prohibiden que salte? Por seguridad Prohibidos los palitos selfie Yo uso palitos selfie solamente para mi bandera ¿Ya? Solo para mi bandera Después está totalmente prohibido ¿Y eso es por qué? Para evitar cualquier accidente Porque a veces se ponen al filo incluso Al filo del abismo Y eso es evitar Al filo del abismo ¿Ustedes de qué parte vienen? De México De México Bienvenido Gracias A Machu Picchu Para llegar un poco más arriba Porque ya son dos y media Bueno Vamos a subir Veinte minutitos ¿Ya? Estas escalaritas quedan acá Y vamos a pasar por esa Gracias Vegetación muy hermosa Se llama Floripondio Es una bebida alucinógena ¿No? No se toma así nomás Tiene que tomarse con una persona preparada Con un chamán ¿No? Porque si no ¿Qué van a imaginar? Ustedes ¿No? Vamos a encontrar por el camino Esta plantita Floripondio ¿La has probado? En forma de campanita ¿La has probado? No he probado Claro que sí Machu Picchu Extremo O sea Tu hija debe pesar Por lo menos Ocho kilos A mí me cuesta subir ¿Sí? A mí me cuesta subir Sin hija Acá tenemos Siete minutos Cámara Pueden bajar abajo Pueden bajar abajo En la esquina Salen las buenas fotos Madres Esta desvirginización De locación Está muy loca No sé Me pasó así Como una vez que vi por primera vez La torre Eiffel Y dije Cámara Una vez vi por primera vez La capilla de San Basilio Y dije Cámara Esta es mi vez que estoy viendo Por primera vez Machu Picchu Y Cámara Nada más siento que Como que Machu Picchu se va Sin besos O sea Como que Sin besos Y pum Ya Adentro Como que no te va avisando No vas viendo a poquito O sea La primera vista Esta es la más cabrona De Machu Picchu Aquí le llaman Camino Inca Camino Inca Es un camino sagrado Ese sí es camino original Bien Empieza desde el kilómetro 82 Desde Ollanta y Tambo Es un tour de cuatro días Tres noches Venga Ahí hay personas Sí En la parte superior Ve Hay personas Aquí estamos A dos mil cuatrocientos metros Sobre el nivel del mar Mil metros Menos que Cusco Te da la impresión De que nuestra guía Es bien chorera Como que no dice nada Dice Bueno y aquí hay Mucha fauna Y mucha flora Hay víboras Osos Ayer hemos visto Una serpiente Y luego dice Bueno aquí ¿Dónde estuvieron los incas? Y ya le va diciendo La señora Exacto Los incas Fueron grandes conquistadores ¿Hasta dónde llegaron? Ecuador Ecuador Colombia Chile Brasil Bolivia ¿Y Argentina? Argentina Es una chorera Casa del Inca Casa de la Noreza Piedra sobre piedra ¿Eso desde Tezcaltipoca? De Altipoca Vamos acá Sí Este se llama La Roca Ceremonial Aquí hacían sacrificios A los turistas cansados Hay un voluntario acá En la Roca Sagrada Hacían sacrificios Pero sacrificios De animales ¿Qué tipo de animales? ¿Tienen alguna idea ustedes? Llama Llama La llama de color negro ¿Por qué color negro? Si había marrón Había blanco ¿Por qué tenía que ser negro? Por racistas No, no es cierto No, no, los cadáveres Porque el color negro En el tiempo de los incas Era puro Y por las escalinatas Caía la sangre En ofrenda A la Pachamama En ofrenda Aquí más A las montañas A la Pachamama ¿Qué es la Pachamama? La tierra La madre tierra ¿Ustedes creen? Claro Yo sí creo Ah, sí Claro Obviamente En la Pachamama Porque la Pachamama Nos da todo Así estaba la ciudad de Machu Picchu Cubierta de vegetación Seguro buscaban una mina Ajá, miren Así lo encontró El señor Jairán Bingham En 1911 Él viene Viene como turista Al Cusco Visita la ciudad del Cusco En 1909 Y escucha Que en la selva Hay oro El interesado Empieza a buscar Viene en 1911 Se encontró Con el nativo Melchor Arteaga Le pregunta Jairán Bingham Si estoy buscando Estas montañas Le dice No conozco Pero a la vuelta Hay unas montañas Llamadas Pichu Pichu Que viene de Pichar ¿Qué es Pichar? Masticar Masticar la coca Y de ahí Le pone El señor Jairán Bingham Le pone ese nombre De Machu Pichu Que Machu Pichu Significa Montaña vieja Y Huayna Pichu Montaña joven Lo trae El señor Melchor Arteaga Y se encuentra Con dos familias La familia Álvarez Y la familia Richarte Esa es la familia Richarte Y la familia Álvarez La familia Álvarez Tenía un hijo De más o menos De nueve años de edad Llamado Pablito Ese niño Pablito Conocía a Machu Pichu Como la palma de su mar Él fue el primer guía Y el mejor guía De Machu Pichu No por haber estudiado Sino porque el niño Jugaba acá El niño Pablito Y el sargento Carrasco Miren la foto ¿Cuánto le pagó Jairán Bingham? Nada ¿Un sol? Un sol le pagó Jairán Bingham Cuando Jairán Bingham Viene en el 2000 En 1911 Viene sol No hacer excavaciones Porque el gobierno peruano No le da permiso Viene a tomar como 12 mil fotografías En 1912 y 1913 Hasta el 15 Se hicieron excavaciones Con el permiso del gobierno peruano Vino apoyado de la National Graphic Y la Universidad de Jairán Encontraron desde platos Cucharas Cucharas ¿No? Jarras ¿No? Con este Con unas formaciones Antropomorfas ¿No? Con imágenes ¿No? De esas excavaciones 120 cajas Fueron enviadas A los Estados Unidos A los Estados Unidos Para hacer estudios Significa el que renueva El que transforma El construyó la ciudad de Machu Picchu ¿Y por qué la construyeron acá La ciudad de Machu Picchu? A ver ¿Por qué? ¿Por qué no en otro lado? Porque aquí estaba lejísimos De todo Para que no llegaran Ya bueno Una parte Tiene de otra ¿No? ¿Por qué? Porque acá tenía material De construcción ¿Vien esas canteras? Ahora De ahí sacaron El material Para construir La ciudad de Machu Picchu Machu Picchu Se divide en dos sectores Sector urbano Y sector agrícola Machu Picchu Está formado Por 172 Recintos Está entre plazas Terrazas Escuelas Templos La puerta De Yactapum Por donde entraba El emperador Vamos, vamos Juntos Novia Por eso Pero espérate Que lo habíamos junto Llega La Coya con el Inca La Coya con el Inca Va entrando Al sector urbano Acá iba un tronco así cerrado Y de aquí lo ataban De allá Acá Lo amarraban Con cuero de llama ¿Para qué? ¿Para qué cerraban la puerta? Para que no pasaran Para el terratero Para que no entren Los animales salvajes Que hay acá ¿Por qué se originó Estas rocas? Por los constantes Derrumbes Que había acá Y de acá sacaron El material ¿Y cómo la cortaron? Utilizaron herramientas Hay una piedra muy dura Que se llama hematita En Quechua Jiguaya ¿Y de dónde sacaban La hematita? La hematita Es que cae del espacio ¿Son meteoritos La hematita? Sí Sí cortaron las rojas A ver Mírame La hematita Una piedra que cae Del espacio Que se encuentra En las alturas Las herramientas Las hachas ¿Te hace bien la piedra? ¿Te hace bien? Sí Ya se ve Y ahí por ejemplo Era parte del Digamos Templo de Machu Picchu O que Ahí arriba Esa casita Que Aquí se llama El Huayna Picchu Ahí quien vivía El Huayna Picchu Es el máximo sacerdote El líder espiritual Piscachonias Están increíbles Se me antojó Hasta comerme una Cállate Nada de pegamento Nada de goma El baño ¿Por qué sus techos Eran así? No había drenaje Le ponían ceniza Y lo usaban de abono Cada construcción Tiene una inclinación Porque si yo me paro así Y la señorita me empuja Yo me caigo Pero si me paro así Y me empuja Me puedo sostener Así Esas inclinaciones Que tienen las construcciones Antisísmicas Real me dieron unas ganas De acostar Vas, vas Acuéstate Te tomo la foto Del sacrificio Que está prohibido Ah, perdón Bueno, ya Guau, visto A ver, basta Tome Aquí adoraban al dios Guiracoche Adoraban al dios Punchao ¿Y esas ventanas ¿Para qué servían? Para poner a los ídolos Para los ídolos ¿Ídolos de adónde traían? De los lugares Que habían conquistado Ajá Ahí ponían su mejor ídolo Y adoraban ¿Esa es una brújula? Ajá Que utilizaron los ídolos A ver, ¿cómo es norte? A ver Norte, sur Este, oeste Ok Aquí están representados Los tres mundos ¿No? La tierra donde vivimos La tierra de los dioses Y la tierra de los muertos Pero, ¿cómo se llama el idioma? O sea, el idioma No, ya, pero ¿Qué idioma es? ¿Cómo se dice? Es en quechop En quechop Ajá Se dice Hanapacha Kaypacha Jumapacha Ujupacha A ver, dilo Hanapacha Kaypacha Ujupacha Muy bien Muy bien Hay algo más cliché Que estar en El patio central de Machu Picchu Y llegando a ver Llamas Que belleza Se pueden montar Estos guanacos No A ver, ¿esto qué es? Llama Llama ¿Y esto? Alpaca Alpaca ¿Cuál es la diferencia? La trompita La trompita Unos lo tienen aplastadita Una es narizona La llama es narizona Y la alpaca es ñata Estás en Perú Vas a Cusco Llegas a Machu Picchu Estás en la plaza central De Machu Picchu Y de repente Una llama O sea, hasta que no logres la foto No te vas, ¿no? No logramos todavía la foto Pero ya la lograremos Yo ya la sé Entrenar para que volteen a la foto Voltean a ver ¿Qué? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Foto! Mi llama ¡Foto! Sonreíste, gracias El lugar de la roca sagrada Guairanas Una, dos, tres Una, dos, perdón Eran guairanas Ahí no dormían Ahí nomás era lugar de adoración La roca tiene dos formas Es la montaña que está hacia atrás Tiene la forma de la montaña Tiene dos formas Al lado derecho y al lado izquierdo Ajá En la parte de la Donde está señalando mi dedo Tiene la forma de un conejillo La cabecita de un conejillo Como un cuy Y al otro lado Tiene la forma de un pez En esas piedras Es a manera de altar Esta es la roca más sagrada En el tiempo de los incas ponían ahí Sus hojitas de coca Pedían Acá adoraban Hombres y mujeres A la montaña de Huayna Pichu A la montaña de Ananti A la roca sagrada Que buen día Que buen lugar Me da gusto Que les me haya gustado Como para venir a adorar No? Para venir a adorar Adorarte un rato con el sol No se puede Es que te dicen que si Saltas o haces piruetas Para las fotos Que te sacan Saltos Piruetas Luego porque odian a los mexicanos Luego llegamos a faltar las reglas Ay claro que no El punto es que si lo haces Al lado de un precipicio Como los que hay aquí Usted quiere hacer acá El muy yogui De que haciendo unas poses raras Te vas para abajo Por andar de esotérico Pues entonces Nel Antes que suceda eso Te sacan Somos los últimos Y no me quiero ir de aquí Está increíble Quiero quedarme escondido Y pasar la noche aquí ¿Qué haces? Estoy aferrándome Ahí está nuestro árbol favorito Regaban desde el jardín más alto Y todo el agua que iba sobrando Le iba llegando al jardín más bajo Por medio de sus canalirris Aprovechando las cosas al máximo Bueno Es lo más ¿Te gustó? No O sea No lo puedo superar Estuvo irreal Para donde voltees Está irreal A veces atardecer ahí Tenemos un 33 No compramos boleto de regreso Porque nos dijeron No está padre Son como No nos dijeron Son como 20 minutos Son 3 horas Qué exagerado A ver ¿Qué aprendiste el día de hoy? Machu Picchu En realidad El nombre original Que le daban los incas Nadie lo sabrá Porque Machu Picchu Se lo dio un gringo Que vino Y lo descubrió Queriendo encontrar oro Pero no quiere decir ¿Por qué? Que así le decían Machu Significa Como grande Anciana Abuela Picchu Montaña Pero también le dicen Picchu Al acto Como de Masticar Hojas de coca Picchu Luego Cuando llegó Llegó en 1900 ¿Cómo se llamaba? Llegó en 1900 ¿Me permites? O ya lo sabes tú Llegó en 1909 Solo Y en 1911 Trajo a los excavadores Con ayuda de la universidad Yale Todo esto es lo que dijo Luego que si dicen que no Pues es lo que dijo Yale National Voy a hacer un corte Para ir al baño Y sacar las mochilas Y ver cómo nos vamos a regresar Estamos de retache Nuestro tren sale a las 9.40 Pero no vamos a Cusco Vamos a Ollantaytambo Y de ahí a Cusco Ya va a ser un desmadre Camión, taxi, burro No sé Seguiré informando nuestro regreso No va a seguir informando nada Se va a dormir Obvio me va a dormir Ay pinche Ollantaytambo Ahí te vamos Tampoco está mal este tren La verdad Como garnaches Pero está chido Bueno llegando a Ollantaytambo Surge el momento de Encontrar transporte para Cusco Hay el coche privado De a 100 soles O ir en una minivan Así De a 10 soles Nos vamos a poner en plan De economizar energía Para el planeta Listón Hemos llegado A nuestro destindio No estuvo tan mal La van Pese a los pedos del vecino Y la vomitada De la de adelante Hoy fue el día Que conocimos Machu Picchu Ha sido un gran día Suscríbanse Denle like Pónganle la campanita Sean felices Pásenla bonito Si es de sueño ¿Verdad? Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fascaden con la campanita de producción! ¡Fascaden con la campanita de причinos! ¡Suscríbete al canal!